El fin de la profecía se ha revelado por completo. Por medio de un gran sacrificio, nos llega la esperanza. Una misión de los Sheldonaga que puede ayudarnos a evitar la devastación eterna. Ahora, debo volver con mi gente. No entenderán mis acciones, pero me someteré a su juicio y haré que comprendan. Pues solo Artanis, el joven jerarca de los protos, puede unir a las facciones dispersas. Antes de que la ira de Amon se extienda por toda la galaxia.